La marcha mundial de las mujeres de Euskal Herria y el grupo feminista de Pamplona manifiesta su plena solidaridad con el pueblo andaluz, especialmente con todas las mujeres feministas que están luchando allí. Los partidos de extrema derecha que intentan formar gobierno utilizan la ley contra la violencia machista como carta para la negociación. En el planeta del partido Vox se habla de medidas como la supresión de la citada ley, la exclusión del aborto y de las operaciones de cambio de sexo de la sanidad pública. Están negociando con nuestros derechos. Entendemos esto como una reacción del sistema ante los avances del movimiento feminista, como una maniobra para apretar las cadenas del patriarcado. El fascismo español ha llegado para ascender un impulso reaccionario contra el feminismo. La fobia contra las personas migrantes e implantar un neoliberalismo salvaje. Pero sabemos que lo que está ocurriendo en Andalucía no es un caso aislado. En España se está extendiendo la ultraderecha, que se refuerza sin complejos en sus posiciones fascistas y racistas. Consecuencia de esta tendencia, políticas contrarias a la vida de las mujeres, explotación laboral y políticas xenófobas y de expulsión. Y ello no está pasando solo en el Estado español. La extrema derecha está en auge y se hace con el poder. Estados Unidos, Brasil, Austria, Polonia, se encuentran en su momento más fuerte de las últimas décadas. Los partidos ultranacionalistas y xenófobos se multiplican gracias a la cobertura que les dan los medios de comunicación. Esto hace que las y los ciudadanos de calle se sientan legitimadas con las prácticas racistas de las instituciones y de los partidos políticos de derecha. Tal y como la agresión racista a una mujer negra ocurrida el pasado miércoles 9 de enero en autobús de línea de Gasteiz. Por ello, queremos manifestar todo nuestro apoyo y nuestra solidaridad internacionalista y feminista a las mujeres que en todo el mundo luchan contra el fascismo. Nos unimos especialmente a las protestas que las mujeres de Andalucía y colectivos de personas migrantes organizan en los próximos días. Estamos con vosotras. Los derechos de las mujeres no se negocian. Nosotras desde aquí seguiremos luchando, organizándonos, construyendo alianzas. Porque la solidaridad es nuestra arma más potente. Seguiremos en marcha hasta que todas seamos libres. ¡Gora Borroca Feminista! ¡Gora Borroca Feminista!